¡Gracias! 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 Seguir la norma, ya es demasiado grande para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones, reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido, el que yo el rico para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré A ti te diré A ti te voy a pagar A ti te voy a dar lo que yo diga Yo soy así, así, así Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga